Todavía no lo he podido olvidar Es inútil, no lo puedo devolver Fui muy mala al alejarlo de mí Su mirada empañada preguntaba por qué fue así Hoy comprendo que todo lo perdí Es que no puedo olvidarlo, no Cuánto lo quiero Sufro y me muero por el dolor Una vez más Y es que no puedo olvidarlo, no Mi pensamiento Me dice que es tarde ya Para olvidar Con la escandalosa sonora Estrema Todavía no lo he podido olvidar Es inútil, no lo puedo ocultar Fui muy mala al alejarlo de mí Su mirada empañada preguntaba por qué fue así Hoy comprendo que todo lo perdí Es que no puedo olvidarlo, no Cuánto lo quiero Sufro y me muero por el dolor Una vez más Es que no puedo olvidarlo, no Es que no puedo olvidarlo, no Mi pensamiento Me dice que es tarde ya Para olvidar No puedo olvidarlo, no Que es tarde ya Hola ¡Gracias!